Es un extremo porque la situación en Juárez es un extremo. En Juárez no es posible ya vivir, no es posible tener un negocio, no es posible transitar por las calles y la gente no encuentra otro tipo de respuestas. Son cosas que los niños están viendo y ya se les hace normal todo lo que está pasando. Gracias por ver el video.